Hola, muy buenas tardes desde el cuarto piso de la Corte de Apelaciones de Concepción, tribunal de donde emanó esta orden, una orden de arresto dispuesta por la primera sala de la Corte de Apelaciones en contra de la actual delegada presidencial regional, Daniela Dresner. ¿Cuál es la razón por la cual este tribunal dispuso esta orden de arresto? Esto tiene que ver con un recurso de amparo. Este recurso de amparo interpuesto, admitido a trámite el pasado 3 de marzo por parte de José Alberto Figueroa, un ciudadano venezolano quien vive en Coronel, quien ingresó a Chile el año 2017 y quien durante todo el año 2021 trató de regularizar su situación en cuanto a visa. Según lo expuesto en este mismo documento se indica que la gobernación provincial no admitió los documentos que había enviado para poder regularizar su situación de visa en la zona, razón por la cual terminó interponiendo este recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción. En primera instancia se pidió un informe por parte de la sala tramitadora a la delegación presidencial regional continuadora de la antigua gobernación regional de Gobernación Provincial de Concepción para que entregara los antecedentes respecto a este caso. Sin embargo, en primera instancia se envió una solicitud de ampliación en el plazo de entrega de estos antecedentes. Esa fue la única comunicación de parte de la delegación presidencial regional, pero realizada antes del cambio de mando, es decir, tiene la firma de Patricio Cun y no de la actual delegada Daniela Dresdner. Razón por la cual luego de reiteradas las solicitudes de este mismo documento por parte del tribunal se dispuso la orden de arresto. Esa es la razón por la cual tuvo que responder la misma delegada presidencial hoy en una pauta realizada en el Hospital Regional de Concepción. Esto fue lo que señaló la delegada. Estos eran recursos de amparo que estaban presentados hace meses y que el delegado anterior, la delegación, no hizo respuesta de esto y cuando nosotros llegamos los recursos ya estaban vencidos. Nosotros hicimos todos los trámites correspondientes y esos trámites están en curso, pero entre medio que nosotros entregamos el papel y que se dio la recepción de ese papel, se emitió una orden de arresto. Eran informes que se tendrían que haber entregado hace mucho tiempo y que la administración anterior no las entregó y por lo tanto efectivamente la autoridad, que en ese caso no era yo, pero ahora sí lo soy, era una autoridad que estaba en desacato por no haber entregado los informes. Según lo explicado, aquí en el mismo tribunal se indicó que si bien existe esta orden de arresto, se dispuso, esta no ha sido despachada todavía hacia las policías. Razón por la cual luego de entregado este documento, que es lo que indicó la delegación presidencial regional, se adjunta también una solicitud para dejar sin efecto la orden de arresto. ¿Qué sucede? Esto tiene que ver meramente con lo procedimental, es decir, la autoridad política está obligada a responder los requerimientos en los plazos fijados por los tribunales de justicia y esa es la razón por la cual se dispuso este arresto. No tiene que ver con el fondo de este recurso de amparo que está siendo tramitado acá en la Corte, sino con la forma, con el hecho de que no se haya informado en los plazos necesarios. Este recurso de amparo va a seguir tramitándose una vez que llegue ya este documento de informe de parte de la delegación presidencial regional y se espera en ese sentido que en los próximos minutos se quede sin efecto esta orden de arresto contra la delegada presidencial regional.